¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Aquí vamos a estar un ratito con ustedes, acompañándolos una hora. Para que nos quieran preguntar algo, pues aquí estamos. Ya vemos que se van conectando. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que sepamos que andan por ahí, porque si no, no sabemos quién está por ahí. Y también nos recordamos que tenemos la página de lemdo.info. Te pueden inscribir para que les lleguen las notificaciones de las canalizaciones, de los videos, Decretos con Lucía, Oráculo de Ángeles con Roxángel, los mensajes del guagua que hacemos cada semana. Y también tenemos los podcasts, no se olviden, que pueden encontrar las canalizaciones y meditaciones a través de iTunes. Nada más busquen mi nombre, Mayuritsin, y ahí los pueden encontrar. Y ahora vamos a ver el mensaje de la semana, que será de Arcángel Miguel. Dice que las cosas se van manifestando poco a poco, y que cada uno tiene que mostrar todo lo que tiene para dar. Dice que es momento de que cada uno viva la felicidad y que comience a dar todo lo que tiene. De que no tienen por qué detenerse, por qué absorber las cosas. Dice que es momento de que vayan con felicidad y que muestren todo lo que tienen para dar. Es el mensaje de Arcángel Miguel, que tiene más para decir, pero que después nos lo dice. Vamos con Lucía para que nos diga el decreto de la semana. Estuvo bien cortico Miguel con nosotros. Pero yo sé que va a... O sea, él siempre está aquí con nosotros y ampliar ese mensaje, porque ese mensaje de él siempre es poderoso. Así como es él. Bueno, el mensaje, pues como estamos en diciembre, yo siempre quiero manifestar, pues como este momento tan bonito. En mi país lo vivimos de una forma, digamos, muy ruidosa. Aquí he venido, pues sí, me he encontrado con unas costumbres muy diferentes. Por ejemplo, el día de las velitas es el 7 de diciembre. No se vive aquí como se vive allá. Es toda una fiesta en familia. Es un tiempo muy bonito. Llamo entonces ahora, pues, a vivir la Navidad. A vivir la Navidad con mucho amor. Precisamente de eso quiero hablarles hoy. El decreto dice así, yo soy el amor perfecto manifestando aquí ahora la mejor realidad para mí y para todos los que me rodean. Así es, así es, así es ya. El amor, pues, ¿qué más podemos decir de lo que ya hemos compartido con ustedes? El amor es lo que nos permite manifestar la mejor realidad para nosotros, la mejor realidad para los que están junto a nosotros. El amor es lo que nos permite vibrar alto, vibrar en el amor, ser uno con el Padre y ser uno con nosotros mismos, ser uno con nuestro yo superior. Nos permite ver la vida de una manera diferente, hacer ese cambio de pensamiento, ese cambio de perspectiva del que tanto nos habla el curso de milagros. Es dejar de creer en el miedo, el miedo es lo que nos lleva siempre a dudar, a dudar de nosotros mismos y a dudar de lo que nosotros podemos crear. Un llamado de atención nuevamente es a que nosotros somos co-creadores, somos manifestadores, somos poderosos por ser hijos de Dios. Así que tomémonos la mejor realidad, pues, para todos y más en este momento en que, repito, es un momento tan bonito, es un tiempo de paz, de tranquilidad, de mucha alegría, de jolgorio y de mucha unidad familiar. Y qué rico que esa unidad también se manifiesta en nosotros, unidad con nuestro ser trino, con Padre, Hijo y Espíritu Santo, o con nuestro pensamiento, sentimiento y voluntad. Recuerdo una explicación de un decreto que hacía hace poco y era el tema de pasarlo todo a través del sentimiento, a través del corazón. Bueno, este es el momento entonces para compartir, para dar lo mejor de nosotros mismos, para estar con nuestros seres amados y con el ser más amado que nosotros tenemos, que somos nosotros mismos. Muchas gracias. Regresamos a Lucía. Y ya tenemos saludos ya de los que se van conectando. Tenemos a Marifi, gracias por acompañarnos, ya también veo que ya tiene su pregunta, ahorita la contestamos. Recuerden ir haciendo sus preguntas en el área de comentarios, especificen si quieren una canalización, si quieren un decreto o que le respondan a través de las cartas. También está Andrea Arambuena, gracias por acompañarnos, siempre está al pendiente. Cecilia Pereira, amén, siempre está con nosotros, gracias. Elizabeth Pereira, hermana, muchas gracias. Flora Jim, gracias por acompañarnos, también siempre se hace presente. Y ahora vamos con el oráculo de ángeles con Roxángel. Vamos a ocupar esta semana estas cartas que son de Arcángel Miguel, son muy lindas. Y vamos a ver qué nos hace para luego. Y la primera carta dice, la situación ya está resuelta. Te entrego todas mis preocupaciones, ocupaciones e inquietudes a cambio de paz en todos los sentidos. Gracias por resolver. Te pide que describas la situación de una manera divina. Lo que nos está diciendo Arcángel Miguel es que soltemos los problemas, porque muchas veces creemos que nosotros mismos somos capaces de resolverlo, cuando la verdad, para empezar, nunca estamos solos. Entonces, es como pedirle ayuda a Miguel, a Rafael, a Gabriel, a todos ellos, de acuerdo a lo que, bueno, si no saben como cada uno, Rafael es para lo que es la salud, Miguel es para situaciones así de miedo, para protegernos, Gabriel es más de comunicación, Chamuel es más del amor. Entonces, como que cada uno es especialista en algo, pero en general pueden pedirle a todos los ángeles. Entonces, digo, ellos no se enojan si le piden a uno, ¿verdad? Entonces, pues, esta es la primera carta. La segunda dice, pasa más tiempo al aire libre. Gracias por motivarme a pasar más tiempo al aire libre y por ayudarme a relajarme y disfrutar mi conexión con la naturaleza. Lo que nos piden exactamente es que conectemos con la naturaleza, que nos relajemos un poco, porque estamos como muy preocupados. Entonces, es como abrazar un árbol, caminar descalzo, tener contacto con el mar, con todo lo natural, porque eso nos ayuda a limpiarnos y a quitarnos muchas cosas que nosotros mismos vamos cargando, porque cuando escuchamos a una persona, hacemos nuestro ese problema. Entonces, es como soltarlo y pedirle a la naturaleza que nos ayude a limpiarnos. Y la tercera carta dice, apóyate en Dios y los ángeles. Entonces, Dios, los ángeles, les entrego y en este caso te pide que describas la situación. Ahora y por completo me hago un lado y permito que los milagros brillen sobre todo, sobre todo y todos los involucrados. Te dice exactamente que vuelvas a soltar, que ya no estés cargando eso que trae, que pidas ayuda y ellos obviamente te van a ayudar y se va a resultar en un milagro, que muchas veces no creemos en los milagros. Entonces, dice que sí creamos y que soltemos. Y eso es todo. Y ahora, vamos a empezar con el mensaje de Mariflu. FL, parece. Dice, quiero decirte que siento más sensibilidad hacia cosas, como percibir cosas que antes, ¿no? Aunque me produce de pronto miedo y hasta pesadillas. ¿Qué debo hacer? Que dice, Arcángel Miguel, es que es normal que te sientas desconcierto. Muchas personas tienen ese don, esa facilidad, pero no saben cómo controlarla. Es algo normal, algo natural en ti, pero por tanto tiempo estuvo apagada, que ahora que comienza a desarrollarse, comienza a despertar, tu inercia como personalidad te lleva a querer cerrar las cosas. Dice que le pidas ayuda a él, que te sientas segura, que te sientas feliz y desde ahí puedes comenzar a ver las cosas de manera objetiva. No tienes por qué quedarte con las cosas y pensar que se tiene que hacer de cierta manera rígida o que te puede hacer daño a ti. Dice, aunque percibas a las demás personas, simplemente es para que te llegue esa señal de que puedes ayudar, pero no es algo que se va a quedar en ti, que no temas por ello. Y que abraces la sensibilidad como un don, como un regalo, que no lo veas como una carga o con miedo, porque eso comienza a tapar las cosas. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Y ahora sí, les digo la continuación de lo que venía diciendo Arcángel Miguel, que también estaba adelantando. Lo que dice es que, retomando lo de la felicidad, sé que muchas personas tienen la sensibilidad abierta, pero necesitan ahorita en esta época de cambio, sobre todo, que se están dando muchas energías. Quizá ya muchos lo perciben ahorita o en esta semana, las energías han estado muy fuertes. Entonces las aperturas se van dando muy evidentes. Y para las personas que no estaban acostumbradas a percibir tanta energía, les cae como de golpe. Pero necesitan estar felices, eso lo hace, lo indica muy fuerte, muy contundentemente. Necesitan estar vibrando en amor, necesitan subir su energía y estar felices. Entonces, aunque pasen por temporadas difíciles, aunque tengan problemas, no lo perciban desde esa manera, no hagan desde ese lugar, sino hagan como si las cosas estuvieran resueltas o como si estuvieran cuidadosos. De que realmente eso es lo que hacemos. Siempre estamos con ustedes y no tienen por qué temer. O sea, al temer le dan poder a algo que les puede dañar. Y ustedes no son un cuerpo, ustedes no son algo que puedan perder. Ustedes son un espíritu. Todo lo que son ustedes va más allá de un cuerpo y mucho más allá de los sentidos. Por eso los sentidos físicos muestran cosas que tienden a atarlos al mundo. Pero eso no es lo que se requiere en este momento. Lo que requieren es soltar y comenzar a ver las cosas desde otra perspectiva. Se pidan mi ayuda para que les ayude a cortar esos lazos de miedo y esas tendencias. Dice, ¿a qué le estás otorgando tu poder? Dice, si estás otorgándole a una situación o a una persona que sientes que te está atando, sé cuál es el propósito en ello. Es decir, si realmente ya te has cansado de esa situación, se comienza a hacer de manera diferente. Comienza a soltarlo y comienza a dárselo a alguien que los conoce mejor que ustedes y que saben hacia dónde van. En este caso dice, a nosotros los ángeles podemos apoyarlos, podemos guiarlos en este camino, pero siempre tienen que dar lo mejor de cada uno. Dice, las ayudas están, pero cada uno tiene que poner su parte, tiene que dar lo mejor de sí y mostrar todo lo que tiene. Dice, cada uno ya va a comenzar a sentir en sí mismo las posibilidades que tiene para manifestar y para comenzar a crear el mundo que los rodea. Muchos no lo van a percibir así, no lo creen así. O sea, pero cuando comienzan a tomar las riendas de la vida y las riendas de todo lo que los rodea, las situaciones comienzan a cambiar y lo que es más importante es su sentir acerca de las situaciones, se comienza a adaptar. Eso es lo importante. Recuerden que todo es una ilusión y cuando comienzan a verlo de esa manera es más fácil comenzar a actuar y comenzar a cortar. Es decir, que ahorita es momento de cortar muchos lazos de apego. O sea, no tiene sentido, al menos que ustedes le den, que sigan guardando resentimientos, juicios o que sigan atrayendo ciertas personas que simplemente les roban energía. Dice, vayan libres y disfruten del camino. Es importante ir felices. Entonces, vayan felices, vayan con una sonrisa y desde ahí verán realmente un cambio. Es el mensaje de Arca que el Miguel. No sé cómo dice. Muy bien, tontente. Nos faltaba la ñapa. ¿Qué pasa? Lo prometido. Y ahora sí seguimos. Bueno, les recordamos que pueden seguir poniendo sus comentarios, por favor. Les vamos a ir contestando los que sean posibles y los que no alcancemos o los que vean esta transmisión después, por favor ya no sigan escribiendo en los comentarios porque no los contestamos ahí, sino a través del grupo de Mensajes del Corazón. Ahí piden su acceso al grupo, que es un grupo cerrado. Ahí tienen más privacidad. Y ya si quieren más privacidad, también está... Doy consultas personalizadas, con pago, vía online, videollamada. Pueden visitar la página de Sanación de Unificación y también doy reiki de Unificación. Entonces, si quieren, ahí les damos más informes. Yo voy a interrumpir a May. Permíteme, May, porque es que el mensaje del Arcángel Miguel va muy con lo que nos está pidiendo Cecilia, Cecilia Pereira. Entonces, Cecilia nos dice que ella se siente cansada y que quiere un decreto para este fin. Entonces, miren lo que nos dice el Arcángel Miguel. Pues, a ver, la enfermedad es una ilusión. Si tú la consideras así y estás vibrando alto, tal como nos lo dice, como nos lo insiste, como nos lo recalca el Arcángel Miguel, pues esto va a ir desapareciendo. Mire, Dios o el Creador nos envió a vivir felices, a vivir alegres, a vivir en paz. Somos nosotros los que con nuestros pensamientos errados nos vamos enredando y nos vamos creyéndole el cuento al mundo. Nos vamos creyendo que vinimos a vivir enfermedad o que venimos a vivir problemas o que venimos a vivir pobreza y escasez. Entonces, el llamado de atención para ti, Cecilia, es piensa más bien que tú eres la más amada por el Creador, que tú eres perfecta en todo momento y así lo decretas. Sin embargo, aquí tengo un decreto que te puede ayudar para que lo repitas constantemente, cada que te acuerdes, durante toda esta semana o hasta que sea tu mente corrigiendo todos estos pensamientos de enfermedad. Dice, yo soy el poder y la autoridad manifestando la salud, la opulencia, la felicidad, la paz y la perfección en mi vida, aquí y ahora. Gracias, May. Muy bien. Entonces, le agradecemos a Lucía por el decreto, esperamos que te sirva, que lo pongas en práctica. Que yo creo que ya vas trabajando esa sensibilidad, o eso esperamos, porque los mensajes han sido muy directos, entonces esperamos que los pongas en práctica. Y vamos con Marisa Andoval, que nos dice, hola, buenas noches, me encanta, me encuentro con mi mejor amiga viendo la transmisión, gracias por este espacio. Muchas gracias, qué bueno que se reúnen para, bueno, no sé si nada más se reúnan para verlo, pero qué bueno que nos ven juntas, y ya saben, si conocen a alguien que le pueda servir todo esto, platíquenle un poco acerca de nuestra labor, y denle un poco de introducción, porque muchas veces las personas llegan y ni siquiera saben que es una canalización, o qué es lo que hacemos aquí, y les... Cada quien llega en su momento, si es tan apertura, le va a servir, como siempre decimos. Las personas, algunas sí se animan a abrirse, a compartir, a hacer preguntas, y las que no, muchas veces les llegan los mensajes que otras personas preguntaron, son muy parecidas, casi siempre pasa lo mismo, así que no solamente se queden esperando a que les contestemos su pregunta, sino pongan atención a lo que les dicen a los demás, y seguro que algo les servirá, que siempre pasa así, por algo están aquí ahora, y están escuchando esto, y si no es para ustedes, pues háganselo llegar a alguien más, se los vamos a agradecer. Y también, Roxange, les puede hablar acerca de nuestras... Sí, tenemos, ahorita, miren, estamos ofreciéndoles en la página de Facebook, en Dream, solo el amor es real, bueno, unas que son tacitas, este es de salud, ahorita les veo que dice, yo soy la sanación, y purificación del alma, y el cuerpo, yo soy salud, lo que queremos hacer es ayudarles exactamente a manifestar salud, abundancia, lo que ustedes quieran, también las podemos personalizar si quieren para algo en especial, esta fue un pedido especial para una amiguita que pide de salud, para su mami es esta, y también estamos haciendo varias, por ejemplo, una plumita, y bueno, que trae un angelito, digo, un mensaje de los ángeles de la guarda, te dice, cambia la perspectiva de las cosas, que es lo que siempre nos dicen los ángeles, que tú veas desde lo más alto, que no te pongas a decir que tú eres una víctima, que tú eres, que a ti te hacen las cosas, muchas veces no nos ponemos a pensar que nosotros permitimos que nos lastimen, nosotros no ponemos unos límites, siempre son como límites amorosos, más bien siempre nos dicen que veamos la perspectiva de las cosas, y que nos queramos un poco, y de ahí todo se va a resolver, porque si no, nosotros no nos ponemos esos límites, y permitimos muchas cosas, es ahí cuando nos enfermamos, porque no lloramos, no nos permitimos sentir, como también nos sentimos como muy fuertes, pero a la vez como nos bloqueamos, entonces también nos vamos a enfermar, y esta es una especial que hicimos navideña del guagua, y con su mensajito, que también él dio, también la tenemos, y este dice, aprende a fluir, y a mostrar quién eres, yo soy paz, yo soy amor, yo soy luz, yo soy abundancia, entonces es para manifestar nuestra parte más alta, que muchas veces nos estamos negando, entonces obviamente el líquido que pongamos aquí, lo que va a hacer, es tener esta energía de paz, amor, abundancia, salud, y nos llegue más fácilmente, para que nos la creamos, porque, pues lo que hacemos es, como no creernos nosotros mismos, merecedores, ni de paz, ni de amor, entonces, empezar por nosotros mismos, de sentirnos, amorosos, en paz, con luz, en abundancia, para que si se manifieste, mucho más rápido, y esta es otra casita, también es muy linda, de la llave de la abundancia, que es esta, aquí está, de la llave de la abundancia, y esta dice, la llave de la abundancia, es la felicidad, que es lo que siempre nos dicen, tuve feliz, y las cosas se van a arreglar, y nosotros siempre lo hacemos al revés, nos ponemos en drama, de que, ay, no tengo dinero, ay, ya me dejaron, ay, entonces, bueno, ya pasó lo que tenía que pasar, suéltalo, y adelante, sigue, y no nos quedemos ahí, cuatro, cinco años, llorando por un novio, o diciendo, ay, ya me enfermé, pobre de mí, qué voy a hacer, es así como que, a ver, corta, y de ahí, ya sí, empieza con tus decretos de salud, empieza con tus decretos de quererte más, y manifestar el amor, primero en ti misma, para que llegue, entonces, simplemente estas tacitas, y todo lo que hacemos, como las pulseras, ah, también les tenemos nuevos modelos de pulseras, como son de hombre, hicimos unas especiales, que los hombres son muy, de colores oscuros, como de Buda, para la paz, estas son también, este, moradas, en colores, más como, de maderita, o sea, ahorita, bueno, vamos, las acabamos de hacer, entonces, todavía no están en la página de, Dream, solamente, solo el amor es real, pero bueno, ya las vamos a subir en breve, esta es otra que hicimos, también de los chácaras, y tenemos una también muy linda, de los siete arcángeles, y si quieren una especial, también tenemos de salud, creo que aquí, tenías la de salud, sí, y salud, y felicidad, se van muy ligadas, exactamente, pues todas, esta es de abundancia, que es dorado con rosa, entonces, ahí para todo, entonces, cuando quieran, ahí nos buscan en, Facebook, en Dream, solo el amor es real, y ahí nos pueden contactar, ya, se acabó el comercial, seguimos con las respuestas, a las preguntas, seguimos con Flora Jim, que nos dice, hola, trabajo en una casa hogar, ¿cómo puedo ayudar a los pequeños, para que no sientan, tanto dolor y rencor? Lo que dice, Arcángel Miguel, es que comiences contigo misma, qué tan sola te sientes, qué tan feliz te sientes, de que siempre vas a compartir, lo que tienes, así que, te llenes de gozo, te llenes de felicidad, y hagas de esa manera, que comiences a mostrar, todo lo que tienes, que te expandas, y les des todo lo que, has guardado en el corazón, y si no te reserves nada, simplemente ábrete, conecta con ellos, y desde ahí, haz ese link, hazlos sentir amados, y de esa manera, vas a ver, cómo les vas a ayudar mucho, porque es necesario, que ellos se sientan seguros, que ellos se sientan amados, y no rechazados, es así que, parte desde esa idea, y sobre todo, parte desde ti misma, sana toda idea de carencia, y compárteles todo lo que tienes, para dar, y si hay algo que sanar, pues simplemente, comienza a liberarlo, y luego comparte con ellos, que recuerda, que siempre como es adentro, o es afuera, así que, comienza contigo, y los niños van a resonar contigo, ese es el mensaje de Arcángel Miguel, y ahora tenemos más saludos, muchos se animaron a escribir, muchas gracias, está Marisandoval, ella también se ha acompañado, muchas gracias, Lupita Dame, gracias por acompañarlos, Cecilia Pereira, siempre nos acompaña, junto con su hermana, gracias, Monique Monteser, gracias por acompañarnos, Nadine Ficiel, qué bueno que estás por acá, espero que todo vaya bien, Emily Rabel, ay, ella no, no la recuerdo, muchas gracias por escribir, Daisy Carrasco, gracias por escribir, y por acompañarnos, Lile, tú, gracias por acompañarnos, yo también les había saludado antes, Nora Dávila, gracias por acompañarnos, y Luis Fernando Garza, que siempre nos acompaña, que la pulsera ya está lista para él, ya está lista, entonces, ahí se ponen en contacto, para que todo marche, y, vamos con el mensaje de Nadine Ficiel, que nos dice, he recibido guía, que debo trabajar hasta tres o cuatro horas, en mi empleo por computadora, para poder tener energía, para trabajar como canal Reiki, ya que si me paso del tiempo, la energía se me drena, y no puedo ser canal, según ellos, la energía de la computadora, me hace mal, por momentos me preocupa, que al hacer esto, no llegue a cubrir las cuotas del mes, y me dan ganas de trabajar más horas, que me aconsejan los ángeles, o mi alma, lo que dice, Arcángel Metatrón, es que puedes usar su cubo, para ponerlo cerca de la computadora, y que te ayude a transmutar, las energías que provienen de la computadora, dice, a qué le estás dando el poder, no le pongas miedo, sobre todo a tu fuente, que por ahora has decidido, o de proveer, dice, solamente, tú sabes que es temporal, pero debes de sostenerlo, de manera perfecta, y no cargarlo de culpas, de dudas, y de miedos, así que usa ese medio, para que las cosas vayan sanando, y se acerquen, hacia nuevas posibilidades, así que eso es lo que te recomienda, que abras esa puerta, y lo utilices como un canal, dice, que tienes muchas herramientas, espero que te vayas enfocando, y vayas pidiendo, esas ayudas, dice, porque las ayudas están ahí, dice, y si lo mereces, lo sabes, dice, pero qué pasa, que te cierras las posibilidades, a ti misma, dice, por qué dudas tanto, dice, comienza a pedir más ayuda, y comienza a abrirte, para recibirla, dice, porque te pasa mucho, que, que te cierras, a las posibilidades, y no crees, que lo merezcas, dice, sostente, en esta certeza, y que todo se vaya manifestando, dice, que comiences a, mostrar todo, lo que tienes para dar, para que el llamado, llegue a ti, dice, que, todas las señales, son indicativas, solamente a que pongas, la atención, debida, dice, no te, metas tanto en el mundo, es el mensaje, de los ángeles, y ahora, seguimos, con Lupita Dame, que nos dice, hola, estoy viendo, la transmisión, con mi hija, de tres años, y hoy, por casualidad, ella, ha estado preguntando, mucho, por los ángeles, se llama Camila, tendrán algún mensajito, para ella, y para mí, muchas gracias, que gusto, que le estés inculcando, creencias, desde esa edad, sobre todo, porque, ya sabemos, que las semillas estelares, comienzan a, encarnar, en estos tiempos, o ya, están en momento, de que ya deben, de hacer su misión, por eso, hay muchos, que no se encuentran, no encuentran, la felicidad, como cualquier otra persona, lo haría, a través de una pareja, a través de salir, con los amigos, a través de las fiestas, son personas, que se les podría decir, raras, pero más bien, es algo que, diferente, ok, es algo más bien, que va más allá, es un llamado del alma, que cuando comienzas, a encontrar tu camino, las cosas, se comienzan a, mostrar de manera, diferente, comienzan a, manifestarse, nuevas, ayudas, a través de personas, a través de, las transmisiones, como ahorita, entonces, lo que dicen, para ella, arcángel metatrón, es que, cuide su sensibilidad, dice que, ella, necesita, sentirse segura, y, sentirse, segura, de poder expresar, todo lo que ella desea, o sea, aunque muchas veces, tú creas, que sean fantasías, permite que ella, te cuente, y se exprese, se necesita, sentirse, acompañada, amada, pero, sobre todo, feliz, es que, cada cosa, que llegue a ella, sea, para que le ayude, a mostrar su inocencia, se necesita, conservar su inocencia, para que, esa sensibilidad, no se cierre, y no la comienza, a ver como una carga, que comience, a decirle más, a las personas, lo que perciben, no tiene por qué temer, de lo que le vayan a decir, que ella, se exprese libremente, que sea ella misma, y que, tú le ayudes a ello, no sé por qué, es importante, que sienta en ti, esa confianza, y que no dude, de que, lo que percibe, es real, y de que tú, creas en ella, y que la acompañas, de que, tu papel, como su mamá, que ustedes eligieron, ese papel, entonces, si tú ya estás, en apertura, y estás comenzando, a entender, muchas cosas, que le ayudes a ella, pero verás, que después, ella te va a ayudar, más a ti, porque, los niños, tienen una visión, acerca de las cosas, que rompen los paradigmas, y eso es lo que, se requiere siempre, no vayas tan aprensiva, y no vayas, temerosa, de que ella pueda salir, dañada, dice, porque ella va con inocencia, y lo va haciendo, de manera pura, así que tú, acompáñala, y permítele, que, se exprese, de la mejor manera, es el mensaje, de Alcácal Metatron, y, espero que te sirva, que lo acompañes, que es, un bonito camino, y ahora, seguimos, con, Marí Sandoval, que nos dice, me encuentro, en una relación, y, últimamente, hemos tenido, muchos problemas, tengo la duda, si debo ser fuerte, y alejarme de él, también me gustaría saber, qué me dice, mi ángel de la guarda, lo que dice, Arcángel Miguel, es que sentí la presión, lo que dice, Arcángel Miguel, es que liberes, que tienes, ahorita, mucho contenido, que no te hagas, la fuerte, de que no creas, que la sensibilidad, es una debilidad, sino que comiences, a mostrar, todo lo que tienes, y, comiences, a creer en ti, y dice, que no le otorgues, el poder, a algo externo, no porque no vayas llenando las cosas, como lo dicta el mundo, quiere decir, que estás haciendo algo mal, permítete liberar, todo eso que tienes, no te juzgues, no seas tan dura contigo misma, necesitas abrir, todo eso que está guardado, que tú misma te lo has negado, que lo vayas soltando, no tengas miedo, de que una relación termine, porque nunca vas a estar sola, simplemente es, ir con dignidad, y sobre todo, honrar tu sensibilidad, si hay muchas cosas por dar, se comienza a hacerlo, para ti misma, y desde ahí vas a ver, que las puertas se van a abrir, para mostrarte nuevos panoramas, y lo que dice tu ángel de la guarda, es que eres amada, que siempre te acompaña, solamente que estás muy metida, en los problemas, y en lo que dice el mundo, como para, ponerle atención, a algo más sutil, y se deja, las preocupaciones a un lado, se metelas en una abuelita, y quemalas en fuego violeta, dice, como que tíralas, dice, tú que tanto, temes, y se permite ser feliz, es el mensaje de tu ángel de la guarda, y ahora seguimos, con Yurema Santos, que nos dice, hola, muy gusto escucharlas, gracias por acompañarnos, me encantaría escuchar, algo más algo para mí, hoy lo he estado precisando, muchas gracias, y bendecido día, el guagua, quería hacerse presente, por cierto, ahorita lo traigo, para que se alude, dice, entonces, lo que dice, Arcángel Uriel, es que no te preocupes, por cómo van a, cómo va a llegar la solución, que siempre va, a llegar lo que requieres, dice, ya sea que, te hayas sentido sola, si necesitas abrirte, dice, nunca, nunca has estado sola, y necesitas darte cuenta de ello, dice, por mucho tiempo, te has negado muchas cosas, ya es, has ido muy dura contigo misma, comienza a liberar, comienza a abrirte, y comienza a ver con otros ojos, te necesitas abrirte a nuevas posibilidades, darte cuenta de todo lo que está pasando, dice, las manifestaciones siempre están ahí, se están a la vuelta de la esquina, así que, comienza a dejar de enfocar en el problema, y comienza a liberarlo con felicidad, y enfócate en todo lo que sí deseas, y ya llegó el guagua, ya vimos que muchos lo siguen por su Instagram, muchas gracias, ya les han dicho los likes, un amor, también les manda besitos, ahorita está distraído, pero ahorita le damos el mensaje, de las hermanas del guagua también, ay, Susana Marcos, yo creo que se está desvelando, bueno, nos dice, quisiera saber, por qué se me duerme la parte baja de la espalda, lo que dice Arcángel Miguel, es que son miedos, es de la espalda, es como si fuera la raíz, el tronco de un árbol, dice, siempre si el problema viene de base, es la conexión con la tierra, la conexión con lo material, así que qué tanto estás peleada con el mundo, dice, ya sé que ha sido difícil, las cosas que se han puesto en tu camino, pero ve tomando responsabilidades, porque no solamente aparecieron, porque sí, tú lo decidiste antes de nacer, así que toma la responsabilidad, y si ya liberaste esa lección, ve hacia adelante, ve lo que ya mereces, es acéptalo, si siéntete segura en el mundo, eso es necesario, porque si no te sientes segura, por más abierta que estés, me muestra como en el chakra de arriba, en el chakra corona, si no puedes manifestarlo hacia la tierra, es por eso las cosas se complican, cuando quieres lograr algo en el mundo, porque tu atención está muy hacia arriba, y no logras concretar, esa es la palabra que te dice, ten presente que debes concretar, no tengas miedo de que no vas a lograr, si no comienza a ser, comienza a ser, a tomar responsabilidad de tus acciones, y desde ahí actúan, tienes todo, estás muy acompañada, solamente deja tus temores a un lado, es el mensaje de Ángel Miguel, espero que te sirva, y gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí, y ahora Berenice Pata Nera, que nos dice, acabo de tener un sueño muy raro, donde una voz de radio me decía en un comercial, que me fuera del país, pero no sé si fue justo un sueño normal o no, porque tengo dudas en encaminar mis pasos a hacer, hace seis meses de, ah, perdón, es que me está costando trabajo, el que entendí en la letra, el staff nos esmero, pero les agradecemos mucho, porque hacen un gran esfuerzo, de hacer la transcripción de cada mensaje, y que nos los hagan pasar, porque no me sería posible ir leyéndolos aquí, en la pantalla, voy a seguir, dice, no sé si fue justo un sueño normal o no, porque tengo dudas en encaminar mis pasos a hacer, seis meses de posgrado en Italia, cerca de donde vive un muchacho, con el que por años he intentado, se diera algo, muchas gracias, lo que dice Arcángel Miguel, es que lo que tienes miedo, es de tomar pasos hacia nuevos caminos, dice, tú ya sabes que el camino está puesto, que se te ha facilitado las cosas, y que necesitas romper con ciertos esquemas, dice, bien lo puedes hacer aquí, dice, pero si las señales te indican un cambio, dice, comienza a tomarlo, no tienes por qué cerrarte a esa idea, dice, manifiesta la mejor posibilidad, que ya está para ti, dice, así que sé sincera, hacia dónde te lleva el corazón, y hacia dónde te llevan todas las señales, dice, que las señales llegan de muchas maneras, es a través de sueños, a través de intuiciones, a través de cartas, a través de otras personas, pero lo importante siempre es, qué es lo que tú sientes, qué es lo que te dice tu corazón, más no el miedo, dice, qué harías si no tuvieras miedo, esa pregunta de Arcángel Miguel, espero que te ayude a tomar tu decisión, y gracias por compartirnos, lo que dice Elizabeth Pereira Silva, es, este fin de semana, se define mi continuidad, es mi trabajo, me gustaría un consejo de los ángeles, para mí y mi futuro, lo que dice Arcángel Uriel, es que, que siempre vayas abierta, que necesitas mostrar, todo lo que tienes, dice, pero no vayas con miedo, no vayas retenida, aprensiva, ni queriendo controlar cada situación, dice, tú sabes que siempre estás en el lugar indicado, en el tiempo indicado, con las personas que te requieren, dice, abre nuevas posibilidades, y permite que las cosas fluyan, no tienes por qué preocuparte, dice, porque la preocupación solamente cierra posibilidades, no abre, así que, permite que, las opciones lleguen, y poco a poco, las cosas se van a ir manifestando, y se van a ir mostrando, como lo requieres, y como ya se indica para ti, este mensaje de, Arcángel Uriel, y ahora seguimos con Rosemary, que nos, Rosemary Estrada, que nos dice, quisiera preguntar a mi alma, cuál es mi siguiente paso, para poder cumplir mi propósito, lo que dice tu alma, es que comiences, a mostrar lo que tienes, de que necesitas apertura, necesitas confianza en ti misma, que ya te llegan muchas intuiciones, y que sabes que puedes ayudar, de cierta manera, ese es muy indicativo, la manera en que tú lo haces, la manera en que haces la diferencia, con otras personas, cuando se acercan a ti, solamente tú causas esa impresión en ellas, y tú sabes cómo, se simplemente comienza a confiar, y desde ahí, no te retengas, no tengas miedo, y no te retraigas, de eso nada, de nada te sirve, y nada bueno va a traer, se confía en ti misma, y ve manifestando todo lo que puedes hacer, ese es tu siguiente paso, confía en ti misma, básicamente, y, mientras nos pasan a otra pregunta, les cuento de nuestra página, de lemdo.info, ahí pueden entrar, ver las canalizaciones, meditaciones, el decreto de Lucía, oráculo de ángeles con Rexángel, ahí todavía no participa el guaguá, pero ya le veremos cómo va a participar, y va a haber nuevas participaciones, ya verán, nos vamos a ir preparando, también está un tablero de Padlet, ahí hay links a páginas, y comentarios, ese es más creativo, más abierto, esperemos que les guste la página, y recuerden inscribirse, para que reciban las notificaciones, cuando hay publicaciones nuevas, también hay canalizaciones, que no son de videos, solamente escritas, y ahora seguimos con, Emily Rebel, desde Chicago, saludos, gracias por, escucharnos desde allá, dice, quisiera preguntar, cómo puedo limpiar, mi estancamiento, económico, Arcángel Uriel dice, ese comienza a sentir, sintiéndote amada, ese necesitas fluir, y estar feliz, dice, no vayas con miedo, ve con la certeza, de que las cosas van a llegar, y como tú las requieres, quizá no como lo has pensado, como lo has planeado, porque siempre eres muy meticulosa, y se permite, que la vida te sorprenda, y que las cosas lleguen, como se requieren, si hay muchas cosas, para dar, pero no tienes por qué, guardarlas, dice, sea abierta, y confía en ti misma, sobre todo, confía en que vas sostenida, dice, el miedo, es lo que detiene todo, así que libera el miedo, y ve manifestando, la mejor versión de ti misma, hace un mensaje, de Arcángel Oriente, que yo creo, que les queda, los ayuda a muchos, estamos en, estamos en situaciones similares, como les decía, siempre llegan las ayudas, que se requieren, así que, si no llega directamente, si no alcanzamos, a contestar la pregunta, pues, esperamos que les sirvan, las demás respuestas, de las personas, de parte de Los Ángeles, para dar ese paso adelante, para resolver su situación, y seguimos con, Aleja Andra Domínguez, que nos dice, hola, saludos, me gustaría saber, por favor, si tengo algún don en especial, hace poco me dijeron, que si quería trabajar, para el Maestro Jesús, pero ya no supe más, en qué sería, gracias, lo que dice, Arcángel Miguel, dice que todos, se parte de que todos tienen un don, o sea, no lo veas como algo muy especial, o algo que tiene que, que cortar la idea de los demás, o sea, velo como algo natural en ti, velo como algo que te define, o sea, es algo que solamente tú les das a las personas, y se manifiesta esa voz, bondad, y esa manera de hacer feliz a los demás, y velo como un don, o sea, pero es necesario que tú lo manifiestes así, que tú lo expreses desde ese deseo, o sea, no tienes por qué creer, que tienes que hacer algo espectacular, o sea, como mover las cosas, o sea, no es que tengas un superpoder, o sea, como muchos lo ven, o sea, simplemente comienza a manifestar desde tu ser, si eso es lo que se requiere para que rompas el esquema, y seas de verdadera ayuda, dice, cada acto es un cambio, si es una oportunidad para llegar a otros, así que parte desde ahí, y haz la diferencia para otros, dice, que las oportunidades llegarán cuando tú estés lista, que no te sientas sola, o no sientas miedo, o sea, simplemente comienza a manifestarte segura, y desde ahí ya, ahora seguimos con Monique Montesel, que nos dice, bendiciones, podrían consultar a los guías espirituales, ¿cómo podemos protegernos de ataques psíquicos, o brujería? Gracias, lo que siempre dice Arcángel Miguel, es que, la mejor protección, es vibrar en amor, vibrar en felicidad, porque esa es la vibración más alta, y desde ahí nada te puede dañar, y cuando vibras en lo más bajo, que es el miedo, los juicios, entonces siempre te van a llegar esas cosas, así que mantente alta, y imagina que todo se transmuta a tu alrededor, dice, no le des poder a nada que no sea amoroso, dice, tú siempre decides hacia dónde se van a manifestar las cosas, así que parte desde ahí, y siéntete segura, dice, es importante que, te sientas acompañada, y que desde ahí hagas, se conecta con el corazón, y desde ahí exprésate, dice, no temas de, lo que pueda pasar alrededor, es el mensaje de Arcángel Miguel, y luego seguimos con los María, que nos dice, hola, buenas noches a todas, y a los maestros ascendidos, y al guagüe también, y agarró su lugarcito, el guagüe, y se quisiera saber sobre el alma de mi tía Hortensia, si ya trascendió, ya que ella murió, y aunque estuve con ella, en parte de su enfermedad, no pudo despedirme cuando se fue, gracias a todos de antemano, y lo que dice ella, es que, dice, no temas, dice, por mucho tiempo, yo sé que guardaste cosas, y que no te expresaste, como tú deseabas, pero yo no te guardo ningún rencor, al contrario, agradezco que siempre hayas estado conmigo, y que me hayas comprendido mejor que otros, yo sé que tienes mucho para dar, así que no te preocupes por el pasado, sino haz para, dice, haz para adelante, dice, porque el camino ya está ahí, dice, simplemente comienza a dar esos pasos, dice, si vieras cómo son las cosas desde este lado, te atreverías a hacer muchas más cosas, dice, sé que no es momento de remordimientos, pero yo me hubiera animado a hacer muchas más cosas, si hubiera sabido todo lo que hay acá, dice, no se me es permitido hablar mucho acerca de ello, pero hay muchas cosas que te harán feliz, dice, yo estoy bien, así que no te preocupes por mí, y agradezco todo lo que hiciste, es el mensaje de tu tía auténtico, y ahora seguimos con Mariela Solera, que nos dice, por favor, quisiera saber de un sobrino, Melchor Reyes, no sabemos nada de él, lo que dice Arcángel Miguel, es que no te preocupes, es que él decidió esta lección, es así que libera ese miedo, dice, esa aprehensión que tienes, esa disposición a querer resolver todas las cosas, dice, yo sé que lo haces de la manera más amorosa, pero con preocupaciones no es como se va a resolver, dice, llénalo de amor, llena toda esta situación de amor y transmútalo, transmota todo ese miedo y llévalo hacia los momentos más felices, con los que siempre compartieron juntos y toda la familia, se necesitan subir esa vibración, y ayudarlo para que pase todo este momento de la mejor manera, es el mensaje de Arcángel Miguel, y ahora lo que dice Yasmín Norambuena, yo creo que es familiar, nos dice, necesito su ayuda, tengo un problema con mi padre, ¿cómo puedo ayudarlo o cómo puedo hacer para que esté bien? Esta vez no les hablé acerca de, preguntar acerca de terceras personas, pero hago la aclaración, la ayuda siempre se la puedo dar, simplemente a la persona a la que tiene el problema, no podemos pedir ayuda para terceras personas, ya que cumple muchos propósitos, así que mi recomendación es, si él está abierto a estas posibilidades, que él mismo se conecte y haga su pregunta, a través de este video, o a través del grupo de oráculo, de mensajes del corazón, también se quiere conectarse con los ángeles con los ángeles, también por ahí será lo que él crea, pero lo importante es que él comience a andar el camino, que comience a ver que necesita ayuda, y una posibilidad de ayuda en nosotros, o en quien le nazca esa conexión, y lo que tú puedes hacer es ponerte a su disposición, abrirte y darle el amor, darle la compañía, pero no puedes guiarlo, forzarlo a nada, permite que él vaya con esa lección, y que ande su camino, es el mensaje de nosotros, porque no puedo, entonces seguimos con Sandra Martínez, que nos dice, buenas noches, por favor quisiera un mensaje de los ángeles, llevo 13 años con mi pareja, tenemos dos niños, y hace unos años ha sido un tormento, él no reconoce que se volvió tóxico, posesivo, celoso, y no acepta ayuda profesional, porque no acepta que la necesita, para el próximo año, tenemos un viaje al exterior, donde él trabaja para realizarle, a mi niño, terapias de estimulación craneal, nos quedaríamos algunos años allá, pero tengo miedo por su forma de ser, no es vida, pero por otro lado, no tengo los recursos económicos, para hacerlo, para hacerle esa terapia, que en mi país, por favor quiero una luz, gracias, lo que dice Arcángel Miguel, es que, no hago una aclaración, me acuerdo que, lo principal es que él no está aceptando la ayuda, dice que, para que él se abra, debe reconocer en dónde está, lo que dice acerca de las situaciones, que te des cuenta en dónde estás, que la situación, la decidiste desde antes de encarnar, dice, por qué decidiste estar ahí, qué lección te deja, y si ya la aprendiste, comienza a liberarla, dice, porque no solamente te involucra a ti, sino a más, dice, toma la responsabilidad, toma las riendas, y ve hacia dónde tienes que ir, dice, no hagas con miedo, porque eso nada bueno te va a llevar, se comienza a ver las cosas de manera objetiva, y ver qué, qué pasos puedes dar, porque ya está el poder en ti, ya hay muchas posibilidades, solamente comienza a abrir el panorama, y desde ahí, se cuida de ese angelito, porque te muestra mucha luz, dice, tú tienes luz en ti, así que comienza a manifestarlo, y desde ahí, exprésate, hay mucho para dar, solamente confía en ti, y desde ahí, toma las riendas, dice, es necesario que, tomes la responsabilidad, de tu vida, y de los que dependen de ti, eso es importante, es el mensaje de Arcángel Miguel, espero que te sirva, y que lo pongas en práctica, que hay mucho por hacer ahí, de que ánimo, y adelante, y lo que dice Cecilia Pereira, es, hace nueve años, mi mejor amiga, se fue al cielo, la recuerdo con cariño, tendrá algo para decirme, pasó mucho tiempo, y lo que dice, es que, que no temas, que las cosas, siempre van a llegar, cuando se requieren, si se recuerda, es lo que decíamos, cuando estábamos juntas, como reíamos, como disfrutábamos, de la vida, como si, nada afuera, importara, siempre estábamos juntas, y desde ahí, podíamos hacer, y se, pues, regresa a ese tiempo, regresa a esa inocencia, a cuando creías, que las cosas, podían ser posibles, no te preocupes por mí, que yo estoy bien, dice, pero que también estás tú, se comienza a manifestar, nuevas posibilidades, y muestra, todo lo que tienes para dar, dice, el camino, está ahí, simplemente, ponle, ponle luz, para que comienzas, a recorrerlo, sin miedo, dice, no tienes por qué temer, dice, vas cuidada, dice, yo te acompaño, dice, no temas por ella, ese es el mensaje, de tu amiga, y, ahora seguimos, con el mensaje, del guagua, porque ya se nos acabó, el tiempo, entonces, está muy acomodada, no sé si lo alcancen a ver, pero está, muy calientito, en los brazos de Roxanne, entonces, no, lo que dicen, es que, comiencen a, mostrarse, dice, hay muchos que, buscan simplemente, ocultarse, y no, y no ven, todo lo que pueden dar, y se muestran, esa posibilidad, de ustedes mismos, y muestran, todo lo que, lo que tienen dentro, dice, no porque a alguien, les haya hecho daño, dice, vayan con la idea, de que todo mundo, les va a hacer daño, dice, vayan felices, y, vean todo lo que son, dice, sean honestos, consigo mismos, y véanlo, a través de la inocencia, dice, creen que los animalitos, los ven con juicio, los ven con culpa, o los ven dañados, es de, por qué darle ese poder, a otra persona, dice, véanlo a través, de nuestros ojos, y verán que, aparecen nuevas posibilidades, dice, y disfruten de la vida, dice, siempre descansar, es necesario, hay otra cosa, que siempre me dice, dice, que la comida es amor, así que, gracias al guagua, hay una última pregunta, de Andrea Arambuena, dice, mi hermana Karina, ¿me quieres decir algo? Dice, que, quizás sentiste, que muchas cosas, quedaron inconclusas, pero que no lo percibas así, que, comiences a, a ser quien eres, dice, no temas demostrarte, y no temas parecer vulnerable, o sea, hay muchas cosas por dar, así que, no te cierres las posibilidades, dice, me gustaría mucho, que fueras feliz, y que, lo fueras, por muchas más, dice, eres un gran pilar, y desde ahí, haz con esa certeza, dice, dice, tu luz, la puedes compartir, con muchos, así que, hazlo, no te detengas, es el mensaje, espero que te sirva, y que lo pongas en práctica, me parece ser muy indicado, y muy bonito, ya que tanto, te han, has necesitado, esas palabras, y ahora sí, nos despedimos, esperamos que la próxima semana, se conecten, en punto de las 8, de la noche, hora, Ciudad de México, y comiencen a saludarnos, recuerden que también, contestamos preguntas, en vivo, ya sea con, ángeles, machos ascendidos, con sus mascotas, con almas en ausencia, con personas, que ya no están con ustedes, poco a poco, ahí los vamos respondiendo, y si no, pues conéctense, a la página, al grupo, de mensajes del corazón, también al grupo, de oráculo, de ángeles, con Roxangel, para que les conteste, a través de las cartas, Lucía aún no tiene el grupo, pero, les puede hacer decretos, cuando estemos en vivo, y también, síganla, en las transmisiones, en YouTube, bueno, se pueden enterar, de todo esto, a través de la página, de lemdu.info, y, muchas gracias, Lucía. Muchísimas gracias, por acompañarnos, que tengan una feliz noche, y una feliz semana. Nos vemos, la próxima semana, por aquí los esperamos, para que nos escriban, sus preguntas, están muy bien, ya los están abriendo más, entonces, abranse más, para que, pues, sea la pregunta, mejor elaborada, y pues, entonces, mejor la contestación, así les ayudan, a dar ese paso, que necesitan, y recuerden, visitarnos, en nuestra página, de Facebook, Dreams, solo el amor es real, ahí tenemos las tazas, que son nuevas, las pulseritas de hombre, y las pulseras de mujer, y escríbanos, también ahí tenemos, para que nos escriban, en un grupo, por si quieren algo especial, o vía mensaje, de messenger, como ustedes quieran, al video, pero ahí los vemos, nos vemos, nos despedimos, el huevo, el huevo, está muy, muy ocurrucado aquí, les dice adiós, y nos estamos viendo, la próxima semana, adiós, feliz noche, chau, 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 Gracias.